¡Suscríbete al canal! Julio, les doy la bienvenida, señoras y señores, a la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. Les hemos ofrecido desde las 9 de la mañana la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, donde a petición propia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaba su negociación en el último Consejo Europeo, en el que se obtuvo el visto bueno al rescate encubierto para España. La noticia política del día la daba Santiago Abascal en la tribuna de oradores, cuando anunciaba para septiembre moción de censura. Este grupo parlamentario de Vox ha compartido muchas veces y ha sentido la impotencia de la sociedad española ante un Gobierno ilegítimo y desaprensivo. Pero a nosotros nos quedaba la palabra en esta tribuna y gracias al apoyo de muchos españoles hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido también decir en esta tribuna. Incluso hemos tenido el instrumento de las movilizaciones, pero no es suficiente. No basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. Esto es el tema político del día. Como decía, el gran tema del año es la salud y por eso hoy nosotros en la redacción abierta de las mañanas les vamos a ofrecer un programa monográfico sobre la salud. Va a ser una tertulia sobre el asunto sanitario. Voy a saludar en primer lugar a Julio Ariza, que me acompaña en la mesa. Julio, buenos días. Hola María, buenos días. Aquí estamos otra vez. Nos felicitamos de la decisión que ha tomado el partido de Abascal de presentar la moción de censura. Esta petición que hicimos nosotros hace ya dos meses en esta misma sede, diciendo que creíamos que era muy necesaria esa moción de censura, la presentación de esa moción de censura y la aportación de un programa alternativo de gobierno a este país, alternativo a lo que yo creo que con mucha precisión Abascal ha calificado de un gobierno para la ruina y para la muerte. Así que me alegra muchísimo. Vamos a ver ahora eso cómo se concreta. Creo que el Partido Popular deberá también posicionarse rápidamente en este asunto porque le va a afectar y mucho al presidente del Partido Popular y al propio partido. Veremos qué hace el PP con esta moción. Entrando en materia sanitaria voy a saludar a mi derecha al doctor Eduardo Raboso, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y jefe de servicio de otorrinolaringología en el Hospital Universitario de la Princesa. Y que no sé si por alusión es que va a decir algo, doctor. Muy buenos días y bienvenido. No, nada, que vale. Encantado. Encantado de estar aquí una vez más con ustedes. Y también nos acompaña el doctor Antonio Burgueño, exdirector general de hospitales de la Comunidad de Madrid. Doctor, unos días también. Es exdirector. Exdirector, he dicho, sí. Ah, perdona. Si no se me ha entendido, pido perdón también a los espectadores. Bueno, mi oído a veces es poco sensible. Nos van a acompañar también en cinco minutos la doctora Natalia Prego, médico de familia, impulsora de médicos por la verdad España, que nos acompañó el pasado lunes, muchos espectadores la recordarán. Y también vamos a tener conexión con la doctora María José Martínez Alvarracín, catedrática en inmunología por la Universidad de Murcia. Ah, doctora, nos está viendo ya. Buenos días. Estoy viendo, pero por favor no deis datos que son erróneos. No soy catedrática de inmunología por la Universidad de Murcia. Soy catedrática de procesos diagnósticos clínicos, que es una especialidad de formación profesional de enseñanza secundaria. Catedrática de procesos diagnósticos clínicos, de acuerdo. Pues aclarado, doctora. Muchas gracias por la información. Y quería empezar preguntando a todos nuestros invitados por el anuncio que conocíamos este martes. La Comunidad de Madrid hace desde este jueves obligatorio el uso de mascarilla en toda la comunidad. Ahora mismo la única región en España que no lo ha hecho obligatorio es Canarias. Una decisión chocante porque el pasado viernes el viceconsejero de Sanidad decía que se iban a adoptar medidas sobre todo enfocadas a controlar el ocio nocturno, pero parecía que se descartaba el uso de mascarillas. Finalmente sí van a ser obligatorias también en la calle, en espacios abiertos, incluso aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Y este es uno de los puntos muy polémicos y al que se refirieron médicos, por la verdad, en su rueda de prensa de presentación del pasado sábado. Así que, doctor Raboso, si le parece, ya que es miembro del Partido Popular de Madrid, empezamos por aquí. ¿Por qué este cambio finalmente? Bueno, yo creo que hay que adaptarse a la realidad. En cuestiones de epidemiología y de salud pública no se puede permitir muchos posicionamientos, menos ir por detrás de la realidad epidemiológica. Yo creo que las medidas que se han anunciado me parece que preparan a Madrid para una situación que no debe suceder, que es una nueva explosión epidemiológica, una nueva explosión de la infección en otoño. Yo creo que preparan a la población. Yo creo que son unas medidas, a mí me parecen correctas. Habrá que ver cuál es su aplicación y habrá que ver los términos exactos de cómo se implementan. Pero a mí me parece que Madrid está asumiendo la posición que le corresponde, que es una posición de liderazgo en la lucha contra la epidemia, en la lucha contra el virus y, por otra parte, asume el gobierno su responsabilidad para proteger a la población de esta comunidad. Y yo creo que a mí me parecen bien. O sea, yo creo que son muy defendibles. Luego lo hablaremos también en profundidad. Se había publicado que estaban aumentando, por ejemplo, los casos de hongos, de neumonías por hongos, etc. ¿Tienen datos en este sentido? No, yo no los tengo. No, no me parece. Yo la verdad es que no he percibido eso en absoluto. Lo que sí que es una realidad es que ahora mismo la epidemia está cediendo en Madrid. O sea, en el hospital del que yo acabo de salir ahora mismo me parece que hay tres pacientes ingresados. Cuando hace cuatro meses había 650. El número de pacientes en UCI ahora ya es absolutamente testimonial. El número de pacientes que están ingresados por el virus es, francamente, ínfimo. En Madrid no estamos en una situación como la que están, por ejemplo, en Cataluña, o la que están en Nargón, o la que están en Murcia, o la que están en otras comunidades. O sea, en Madrid, pese a que es una comunidad que concentra en un triángulo de base de 122 kilómetros por 152 de alto, que es un terreno mínimo, a 7 millones de almas, pues la verdad es que podemos decir que estamos controlando satisfactoriamente la situación. Pero esa realidad se debe mantener también en otoño, cuando se abran los colegios, cuando se recupere actividad económica, etc. Todo eso debemos estar preparados para mantener una situación tan buena como la que tenemos ahora mismo en unas circunstancias que podrían, si no hacemos algo, favorecer la extensión de la infección. Doctora Martínez Alvarracín, ¿qué opina usted de este punto de la obligatoriedad ya prácticamente en todo el país desde este jueves de usar mascarillas en espacios abiertos? Vamos a ver, la epidemia había disminuido ya para mayo, entonces nadie llevaba mascarilla, sobre todo en espacios abiertos, no ha aumentado tampoco. Por lo tanto, una medida tan coercitiva, tomarla como una prevención, por si en otoño hay un rebrote, me parece muy exagerado, porque además es una agresión. Y está demostrado, y hay un montón de estudios, que puede ser perjudicial. Aparte, ni siquiera la OMS, aunque yo de la OMS desconfío bastante, tal como se ha comportado en esta supuesta pandemia, pero sí quiero decirle que ni siquiera la OMS la recomienda. Por lo tanto, yo pediría a los políticos que nos muestren documentación científica donde se demuestre sin lugar a dudas que la mascarilla es una ventaja sobre el no uso de la mascarilla. Solamente pedir eso. No me importan las opiniones. Un doctor puede opinar una cosa, yo puedo opinar otra, nuestras opiniones no cuentan. Por favor, estudios científicos que la población tiene inteligencia suficiente para entenderlos, y si no se hace un resumen, donde se vea clarísimamente que el uso de la mascarilla es muy beneficioso con respecto al no uso de ella. Doctor Burgueño. ¿Qué tal? Ahora asustado estoy. Vamos a ver, la mascarilla se empezó a utilizar en España según criterios del Ministerio de Sanidad. La primera impresión que dio, vamos, lo primero que dijo, es que la utilizaran los contagiados. Esto está documentado de tal forma que hasta los autobuses de Madrid, siguiendo esas instrucciones, decía, si usted está contagiado, use mascarilla. Esto lo hemos discutido, yo he tenido la suerte de tener esta tribuna para discutirlo, y me vine aquí el primer día con mascarilla, y me entrevistó, me entrevistasteis con mascarilla. Yo no sé cómo estamos pensando los médicos que se transmite una enfermedad vírica respiratoria, o sea, todavía no sé cómo están pensando que se transmite una enfermedad vírica respiratoria que está siendo de una efectividad el contagio, como se está dando en estos momentos en el mundo. Y que eso, en principio, se dijo, inadecuadamente por China, que se transmitía por gota gruesa. Y que la gota gruesa es cuando se tose o cuando se desabrusta y cae a un metro y medio. Esto es todo lo que se ha hecho durante las primeras semanas de la epidemia. Luego, hubo trabajos muy serios, y que sigue habiéndolos. El último que tengo hoy es del JAMA, doctora del JAMA, de una de las cuatro o cinco revistas internacionalmente más oídas, de la estimación de viral aerosol emisiones en el interior. Hemos dicho, se ha demostrado, que la persona cuando habla, y si habla con énfasis, como en estos momentos estoy hablando yo, está emitiendo, emitiendo fómites y un montón de partículas que por su peso, y si no hay mucha humedad en el ambiente, quedan aerosolizadas. En el SARS-1 quedó demostrado absolutamente que existía el contagio por aerosol. Por lo tanto, lo único que hace es que tenemos una máscara que para algo esa emisión. Y todo el mundo ha dicho, todo el mundo ha dicho, lavarse las manos, naturalmente. ¿Por qué? Pues puede contactar con esta superficie que está donde han caído los fomites del doctor burgueño. Bueno, pues muy bien. Por eso hay que lavarse las manos y por eso hay que llevar mascarilla. Y además, porque no sabemos, pero sí sabemos muy bien, que hay un montón de enfermos que contagian, pero hay un montón de sanos, de personas que son asintomáticas que contagian en esta enfermedad. Y por lo tanto, esos que aparentemente no contagian, también tienen que llevar mascarilla. Esa es mi opinión. Pues vamos a saludar también en la mesa a la doctora Natalia Prego, que ha llegado ya al estudio, que estuvo con nosotros, como decía, el pasado lunes. Doctora, bienvenida otra vez. Hola, muchas gracias por la invitación. Perdonad porque había un atasco en Madrid justo en el centro, terrible. O sea que gracias. ¿Cómo está funcionando la iniciativa? Bueno, pues muy bien, muy bien. Realmente muy bien. Con mucha, ya dije, con mucha ilusión, sobre todo, ¿no? Por abrir el debate, que es lo más importante, ¿verdad? Abrir el debate en España, que eso es lo más... Sí, pero el debate de la mascarilla, imagínate qué debate es. No, simplemente el debate de la mascarilla es simplemente, bueno, pues estar aquí dos médicos que pueden pensar diferente y enriquecerse. Tres. Tres. Ah, bueno, perdón, gracias. El doctor Raboso, diputado del Partido Popular, más especialista. Y una catedrática de procesos clínicos de la Universidad de Murcia. Ha habido una primera intervención, Natalia, en la que el doctor Raboso se ha posicionado, pues como no puede ser de otra manera, porque él supongo que está asesorando además al Partido Popular en Madrid. Él es un súper especialista en estas materias, porque además es experto en otorrinolaringología. Y por tanto, algo debe saber de esto, desde luego, muchísimo más que cualquiera de nosotros, por lo menos que yo, desde luego. Y también se ha posicionado la doctora Martínez en el sentido de pedir simplemente que se abra el debate y de que se aporten los documentos científicos necesarios para que lo que podamos opinar aquí sea suficientemente contrastado desde el punto de vista científico. Entonces, como hay un debate en la sociedad, como hay mucha gente entre los que me encuentro, que eso de la mascarilla lo ponemos intelectualmente en cuestión, como ponemos en cuestión cómo se ha llevado, desde el punto de vista de la presión social, el estado de alarma para conseguir determinados resultados entre la población que no estaban previstos en esa ley, que tenía unas intenciones muy concretas y que está muy perfilada por otra parte. Y, sin embargo, se han saltado prácticamente todos los niveles de control que se podía esperar y que se podía imaginar. De esa misma manera, hemos visto las diferentes contradicciones que ha habido entre aparentes especialistas, y yo supongo que los que están en la Organización Mundial de la Salud, son especialistas, especialistas que junto con el gobierno hace tres meses nos decían, puesto que además no había mascarillas, nos decían que no era necesario el uso de mascarillas, a pesar de lo que dice el doctor Burgueño, nos decían, esos superespecialistas y superpolíticos, tanto de la OMS como del gobierno, nos decían, no es necesaria la mascarilla. Estábamos en uno de los momentos peores de la epidemia, donde ya todo el mundo sabía que la transmisión era brutal, que la carga viral era fortísima, etcétera, etcétera. Bueno, pues no era necesario el uso de mascarilla. Esos mismos de la Organización Mundial de la Salud que nos decían que no era necesario el uso de mascarillas, probablemente porque no había mascarillas, eso ya no lo sé, pero si es así, peor todavía. Y ahora esos mismos nos dicen que sí es absolutamente necesario, es más, es obligatorio el uso de mascarillas. Es más, no solamente es obligatorio, sino que es obligatorio en las terrazas de los bares. Es más, es que es obligatorio si paseas por el campo tú solo con tu perro. Hay algunos que decimos, intelectualmente eso no nos cabe en la cabeza, pero no porque seamos unos locos furiosos, sino porque pensamos de otra manera, es decir, razonamos de otra manera. Para ese razonamiento y para ese debate están un doctor que piensa de una manera, otro doctor que piensa de otra manera y también lo tal, y una doctora que se incorpora ahora mismo, aparte de la doctora Martínez, y lo que queremos es que en esta mesa por lo menos se pueda hablar. Porque si este debate lo intentamos tener en otra televisión, no es posible. La doctora Prego no entrará, la doctora Martínez no entrará, serán vetadas. Bueno, pues aquí no, aquí no. Y aquí el doctor Raboso y el doctor Buñuel le podrán decir cara a cara a la doctora Martínez y a la doctora Prego lo que crean y lo que piensen, y que lo documenten, y que cada uno aporte sus... Y ustedes, al final de este debate, pues decidan, piensen, analicen, reflexionen y tomen sus decisiones también intelectuales sobre quién de todos aporta un análisis desde el punto de vista de la racionalidad y de la lógica más aceptable. Esto es todo lo que queremos plantear aquí. Nos alejamos de conspiraciones, de anarquía, de teorías de no sé qué. No, no, no. Queremos simplemente que todo el mundo pueda hablar en libertad. Y no creo que eso sea tan difícil ni tan malo. Bueno, por eso está usted aquí hoy, doña Natalia, y doña María José, que a la que para mí es un privilegio tener, porque la escuché el otro día en la presentación de Médicos por la Verdad, y me pareció que hizo una descripción de los hechos, por otra parte, muy densa y muy científica, y en algunos de los aspectos yo no logré probablemente comprender del todo, pero me pareció extraordinariamente interesante. Muy bien, pues dicho esto, se lo agradezco. Primero, agradecer a InterEconomía y a usted, Julio Ariza, en especial por este debate abierto. Segundo, nosotros estamos abiertos a todos los medios de comunicación, y el hecho de que ustedes estén siendo, pues, cildados de derecha, ultraderecha, facha o lo que sea, me parece indigno por parte de la sociedad española de hacer estas etiquetas y marginar a medios de comunicación que lo que hacen es intentar dar voz a todo el mundo. Por tanto, desde aquí se lo agradezco, y desde aquí hago un llamamiento a la sociedad española a que realmente dejemos ya de hacer estos sectarismos políticos, que si somos de izquierdas, que si somos de derechas, este problema nos atañe a todos, y es un problema de salud de todos. No es un problema ni de ideología, ni de política, ni de economía incluso. Es un problema de salud que tiene consecuencias económicas principalmente y que se pueden traducir en caminos políticos de una parte o de otra, pero que en todo caso deberíamos evitar. Por tanto, desde aquí digo esto. También digo que no pertenecemos a ninguna ideología sectaria. Yo, desde luego, hice un vídeo en el que desafortunadamente puse un ojo, una máscara, yo ni idea, no tenía ni idea, porque todas estas teorías conspiranoicas o teorías de ideología sectaria o de ideología simplemente que han estado a lo largo de los tiempos determinando ciertos caminos, pues soy desconocedora de eso y simplemente nunca las tuve en cuenta porque siempre he estudiado medicina y nada más. Y por otra parte... Paracelso es el científico más importante que ha tenido la medicina y fue un médico maldito. No te preocupes por eso. Ah, bueno, pues gracias, porque sinceramente desconocía todo eso. Bien, por otra parte, desde Argentina me dicen que si estaba inhabilitada, no estaba inhabilitada, por supuesto que no. Tengo el carnet de médico vuelto a renovar en mayo del 2020, o sea, desde hace poquito, porque lo perdí, perdí el carnet y lo solicité, por tanto, no estoy inhabilitada. Y por otra parte, quería también puntualizar que ayer tuvimos un pequeño error con el hipoclorito de sodio, que no es hipoclorito de sodio, es dióxido de cloro, ¿no? Lo íbamos a decir más adelante porque nos han escrito espectadores médicos también. Y fue un error que compartimos porque en ese momento hubo una asociación de ideas. Dicho esto, se lo agradezco. Y bueno, decir un poquito que lo que ayer hablé. Yo hago referencias siempre a documentación oficial de la OMS. Vuelvo a repetir que la OMS revisa diariamente entre 500 a 1.000 artículos científicos y que elabora documentación científica con vigencia de dos años. Hago la referencia al documento del 29 de marzo del 2020 que habla de la transmisión del virus y que se ratifica en 9 de julio del 2020 a raíz de la petición de 236 científicos para que la OMS rectificara en su afirmación de que el virus no se transmitía por el aire. A través de esa presión científica de los 236 colaboradores y pertenecientes a la comunidad científica, vuelvo a repetir, la OMS revisó, volvió a ratificar y elaboró un nuevo documento en el que corrobora que el virus no se transmite por el aire. Esos estudios que hacen referencia muchos científicos y muchos médicos fueron estudios laboratoriales, experimentales, en donde había una propulsión de partículas y que simplemente se generaban a través de... Lo tengo aquí porque yo no soy muy de física. Un cañón Goldberg en donde tenía unos percutores y lanzaban y disipaban estas partículas. Turbulencia, lo llamo. Exactamente. Pero concluyeron que estas condiciones laboratoriales y experimentales no se podían traducir en conducciones humanas. O sea, que se reprodujeran a través de la tos o el estornudo. Quiero decir, no se podía concluir que fuera en el hablar porque no había suficiente velocidad. En el estornudo sí que hay suficiente velocidad, pero en la conversación no. Entonces, no se transmite al hablar, no se transmite en una conversación. Así lo dice la OMS en el documento oficial del 29 de marzo del 2020, ratificado el 9 de julio del 2020. Por tanto, yo creo que la documentación oficial debe de respetarse por toda la comunidad científica, por toda la comunidad médica y por todas las autoridades sanitarias, evidentemente. También el 5 de junio del 2020 habla de la no existencia de evidencia científica que avale el enmascaramiento universal como protección en el SARS-CoV-2. Eso es literal, lo dice literal, y la obligatoriedad de las mascarillas o la necesidad solo la orienta en relación a pacientes y médicos. Quiero puntualizar una cosa porque me han dicho que han revisado los documentos del 6 de abril y del 5 de junio que no decía explícitamente eso. Bien, yo cuando hablo de texto literal siempre lo subrayo y digo literalmente pone eso y expone eso y cuando no lo digo es una explicación aclaratoria. Y me explico. En el documento oficial dice que las mascarillas tienen como objetivo controlar la fuente de infección o sea, a los pacientes y prevenir de la infección o sea, cuidadores y médicos de los infectados. Por tanto, es recomendable en zonas de alta contagiosidad, reuniones masivas, por ejemplo, en los hospitales, pero que no existe evidencia científica para enmascarar y proteger a toda la población sana. Por tanto, esto es importantísimo. Por supuesto que no pone la palabra obligatoriedad, pero es evidente que yo la traduje interpretando como médico esos objetivos claros que estaba. ¿Por qué? Porque los asintomáticos, la ONS dijo evidentemente que no contagiaban. Ya expliqué que la estimativa agrupatoria en el estudio que hace el 5 de junio del 2020 es de un 16% e incluye a los presintomáticos. Los asintomáticos están siendo en este momento personas que se le hacen un PCR positivo. Se le hace un PCR y sale positivo. La doctora María José explicará muchísimo mejor que yo lo que significa esa circunstancia y lo que significa que una persona, como dije ayer, que va a ginecología o va a urología o se le haga un PCR de positivo y se introduzca en los asintomáticos o una empresa en donde se haga positivo en la prueba de PCR y se incluya como asintomáticos. Los rebrotes no son personas enfermas, son personas con PCR positivo. Hay que dejarlo muy claro. Ya lo dice el Ministerio de Sanidad y lo dice en la documentación oficial. Casos confirmados. Bien, seguimos, pero hablo mucho. Doña María José Martínez. Hablo mucho. Su turno. Muy bien. ¿Queréis que hable de los asintomáticos positivos? Muy bien, pues voy a hablar de eso. En principio, en España parece ser que hay 24 laboratorios validados por el Instituto de Salud Carlos III para poder hacer las PCRs. Pero hay que tener en cuenta que como este supuesto virus y había poca experiencia sobre él, pues entonces, de cara a que se pudieran hacer test masivos a nivel mundial, la FDA, que es la referencia, como sabéis, en drogas y en fármacos, aflojó todos los estándares exigidos para la realización de pruebas. Por otra parte, hay un artículo publicado en Mayo Clinic, proceden, proceden en abril, donde dice textualmente, y leo, la sensibilidad y las características generales de la prueba PCR no han sido reportadas de manera clara y consistente en la literatura médica. Y eso lo dice para los infectados, cuanto más para los asintomáticos. Además, tenemos noticias de bastantes errores que se están produciendo con la PCR. Es bastante conocido lo que ocurrió con el presidente de Tanzania, que hizo pruebas a cabras y a papayas se dieron positivo. Podemos decir, bueno, pues vaya unos test que tendrán en África, pero es que el 17 de julio el Hospital Poniente de Almería ha también invalidado un montón de pruebas PCR positivas por una posible contaminación de los líquidos reactivos. Y el 25 de julio una compañía farmacéutica estadounidense se disculpa por los 600.000 falsos positivos que se han producido en el ejército de USA. Y además, un consorcio de laboratorios de California está realizando el proyecto Prueba COVID. Esto es especialmente sobre los test de anticuerpos, pero porque está diciendo exactamente la bajada de estándares que hay con respecto a todas las pruebas relacionadas con la COVID-19 y eso para infectados. Estas pruebas carecen de gol estándar, no tienen control positivo ni negativo. Y con respecto a la PCR se podría hablar muchísimo más porque resulta que esta PCR, requisito imprescindible, es un buen aislamiento y purificación del virus. Y eso le puedo garantizar y si quiere puedo desarrollar mucho más que de momento no se ha hecho con absoluto rigor científico. Yo no afirmo ni niego que el virus pueda existir, pero sí le digo que toda la documentación científica publicada y revisada por mí y no solo por mí, sino que le voy a citar varios expertos que también la han revisado, como por ejemplo el virólogo Estefan Lanka, como por ejemplo la biofísica Eleni Papadopoulos, como por ejemplo Ballantar Turner del Hospital Royal Fair de Australia, por ejemplo David Crowe en Canadá, por ejemplo Andrew Kaufman, coinciden en que ese supuesto aislamiento y purificación del virus no cumple los estándares y los requisitos de rigor científico para poder afirmar que existe un nuevo virus SARS-CoV-2. Si además tenemos en cuenta que el genoma del virus consta de unos 30.000 nucleótidos y en las pruebas PCR apenas se analiza unos 200 suponiendo que todas estas pruebas aún así estuvieran perfectamente diseñadas con unos cebadores diré los cebadores o iniciadores primer en inglés son una cadena muy cortita de nucleótidos que se tienen que poner en el ADN que se ha retrotranscrito el ARN viral en los extremos de las dos cadenas tres prima cinco prima para que hibriden y se produzca la multiplicación que se llama reacción en cadena de la polimerasa entonces al amplificar estos supuestos ARN pues no sabemos realmente que estamos amplificando primero porque el virus no se ha aislado y purificado de otros residuos celulares y se sabe ya por un procedimiento científico por un estudio científico que se llama edición del ARN que las células dañadas e intoxicadas son capaces de producir ARN de diferentes características con diferentes secuencias genómicas el ARN celular no es constante como hasta ahora se creía en biología existe la edición del ARN y esta edición del ARN se produce precisamente en células intoxicadas o dañadas esta separación del supuesto virus de los exosomas o de las vesículas que producen las células intoxicadas o dañadas no se ha hecho correctamente por lo tanto lo primero que decimos es que además le voy a citar otro artículo más un momentico porque aquí tengo otro artículo que es muy 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 interesante publicado por los chinos por G. H. Zuan en una revista científica china que se llama ratio potencial de falsos positivos entre individuos asintomáticos en contacto directo con pacientes enfermos de COVID-19 y concluye que entre el 47 y el 80,33% de los positivos son falsos positivos vuelvo a decir lo mismo entonces suponiendo que aún los test se hayan hecho perfectamente correctamente con la secuencia génica que ha sido proporcionada por las bibliotecas genómicas que se hayan elegido perfectamente los primers que se haya producido la amplificación y que dé positivo pues no sabemos lo que estamos amplificando no lo sabemos porque pueden ser perfectamente ARNs editados por una célula dañada por tóxicos por virus por el SARS-CoV-2 hipotético o por cualquier otro virus sobre todo teniendo en cuenta también que las proteínas e incluso las secuencias genómicas de los diversos coronavirus pues tienen muchos rasgos en común concretamente con el SARS-CoV-1 tienen hasta el 80% en común entonces lo primero que hace falta es que nos digan realmente que hagan un verdadero estudio de cómo se produce ese aislamiento y esa purificación mediante sucesivas centrifugaciones mediante centrifugación en gradiente de densidad y aún así nunca van a poder separar totalmente los viriones de ARN de otros residuos celulares se nos habla de la comunidad científica pero ¿qué es la comunidad científica? más bien diría yo la ciencia manipulada por unos determinados organismos internacionales que son privados y que tienen o que pueden tener por lo menos oscuras intenciones por favor nuestros políticos que se informen bien que ven voz a científicos muy reputados de mucha categoría que no soy yo esta pobre profesora sino otros muchos científicos muy reputados que están negando esto que están diciendo que nos están manipulando que están diciendo que hay oscuras intenciones detrás de todo ello por favor ¿hay algún político aquí que quiera escuchar esto? pues sí está el doctor ¿cómo se llama? perdón porque no entré al principio ¿doctor? Raboso Raboso está el doctor Raboso que le felicito por estar en esta mesa y escuchando cosas que realmente pues nos contrastan mucho ¿no? nosotros nunca negamos la existencia del virus en tanto en cuanto lo más importante son las consecuencias ¿no? de cuando ahora se ha entrado todo este debate no que si es un exosoma que si no que si el virus yo soy médico de pueblo ¿sabes? yo igual ¿sabes? pues vamos a discutir como médicos de pueblo claro es que entonces a mí sinceramente claro, claro vamos a ver vamos a ver vamos a ver doctora no, por favor no que empecé yo esperé, esperé que no acabe ahora le toca al doctor muy bien quiero decir que las consecuencias médicas son las que nos interesan ¿no? y la gravedad me parece bien o sea eso es lo más importante nos hemos creado lo más importante lo más importante mira como médicos claro primero como los asintomáticos yo tuve un profesor de medicina que se llamaba profesor Casas que todavía tiene escrito sí que era la enfermedad que era la enfermedad doctora como médico de pueblo sí pues él como médico catedrático de medicina interna decía la enfermedad es una rara cuestión porque una enfermedad que es la oclusión de las arterias que van al pie anatómicamente tan visual como eso deja incapacitado al cartero pedáneo y no se entera y no se entera que la lleva que la lleva el rico banquero esa es la enfermedad los médicos somos intérpretes de la enfermedad y yo la enfermedad más bien de la salud ¿no? de las personas no, no, no de la enfermedad los médicos entendemos de enfermedad bueno de la salud hablamos más tarde porque la salud a lo mejor debemos más a los ingenieros a los que nos han traído el agua a los que a los que nos purifican el aire sí, sí aún así deberíamos de potenciar más si no son la salud ya empezamos a hablar del aire mira yo no lo sé nada más que cuando cuando el cólera aparece en el mundo un médico vulgar de pueblo dice ese pozo tiene algo venenoso porque todos los que beben de ese pozo tienen diarrea eso es medicina basada en la evidencia que nosotros llamamos yo no sé lo que es eso eso es medicina y es importantísimo bien y entonces cuando uno ha ido a un restaurante y está descrito la doctora lo habrá leído como lo has leído tú como lo has leído yo como lo he leído está descrito que unos señores que estaban en el piso de arriba contagiaron a otros señores que estaban en el piso de abajo de la misma enfermedad que ahora resulta que no tenemos medios para diagnosticarla porque el PCR según la doctora no nos sirve porque tan solo ve y duplica pasa del RN al ADN que lo entendemos no lo dice la doctora solo lo dice la OMS y el premio Nobel lo de la OMS discutimos cuando quieras porque yo me leo todos los artículos todos los días yo no puedo discutir sobre la OMS porque como sanitaria me dejas porque tú has hablado un rato entonces yo los asintomáticos han sido el gran problema de esta que no tengo capacidad como para discutir a la OMS o sea que ni yo ni nadie yo creo a las actuaciones de la OMS a las actuaciones de la OMS no no a la documentación oficial no eso tiene que ser para todo el mundo si no que referencias tenemos a la OMS eso es documentación científica no me lo puede negar doctor Burgueño si no no tenemos rigor científico y mi colega también me quieres leer este artículo por favor son artículos que son estudios preliminares no son papers son pre-pins y tenemos que decir claramente eso si la evidencia de que unos señores estaban arriba y otros abajo contagiaron una enfermedad que tenían los de arriba si pero eso hay que extrapolarlo a muchísimas otras evidencias a lo largo del mundo para que se apliquen realmente con rigor científico y autoridad moral unas medidas sociales y sanitarias que afectan a toda la población entonces ¿cómo se pega esto? ¿cómo se pega? pues como toda la vida doctor Burgueño como toda la vida con las enfermedades respiratorias no hay mucho más toda la vida fue igual cuantos estornudo ay que mal estoy puma me quedo en casito o voy al hospital se acaba de aclarar se transmite por la tose por el estornudo y hablando no hablando no 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 pero dejadme preguntaros a los dos yo estoy de acuerdo yo no soy médico no puedo entrar en este debate el que está enfermito como siempre tres meses tres meses no eran necesarias las mascarillas ese mismo gobierno que ahora las hace obligatorias acepta y ahora tampoco sería no perdón que es que no quiero yo simplemente me atengo a los hechos que veo porque intento analizarlos al gobierno al gobierno creo que le critiqué cuando dijo vamos a ver y yo agradezco una opinión externa pero había médicos en la Comunidad de Madrid en ese momento que son los que hoy han aconsejado a Isabel Díaz Ayuso que las mascarillas sean obligatorias hasta en la terraza de los bares esos mismos médicos cuando el gobierno dijo no son necesarias las mascarillas sabían que se contagiaba así porque si lo sabían y lo tenían tan cierto como aquí se está diciendo porque no hicieron nada y se callaron si era así si es así ellos son preguntas que me hago y como auténtico perdona pero creo que en Madrid por favor doctor Raboso no existe evidencia científica a ver esto no es un debate médico los debates médicos pueden ser tremendamente técnicos muy acalorados en ocasiones y donde se ponen encima de la mesa pues datos sujetos a análisis matemáticos y la discusión puede llegar a niveles difícilmente inteligibles incluso para nosotros mismos tenemos que asumir el hecho y asumir la responsabilidad que estamos hablando de cara a la población y la población quiere sacar de este debate un criterio entiendo yo correcto correctísimo entonces nos podemos permitir muchas cosas pero nos generar confusión e incertidumbre si hay algo que el ser humano maneja desastrosamente mal es la incertidumbre pocas cosas producen tanta ansiedad como la incertidumbre pero yo creo que hay que ser responsables y no generar incertidumbre en la medida que podamos evitarlo correcto para no generar incertidumbre tenemos que determinar una serie de cosas que son blancas o son negras y dejar bien claro cuál es la base una base estable sobre la cual cada uno luego se forme su criterio y yo creo que hay cosas que son irrefutables las he visto aquí más o menos refutadas lo cual me parece extraordinariamente asombroso pero yo creo que hay una serie de cosas que son difícilmente negables y difícilmente controvertibles por así decirlo así que se me ocurran a bote pronto esto está producido por un virus esto está producido por un virus un virus que se llama coronavirus es un virus señora por favor ay perdón perdón un virus que tiene presencia en este planeta desde hace probablemente milenios o cientos de miles de años que tiene unos reservorios animales conocidos que yo los he estudiado cuando he estudiado la carrera hace treinta y tantos años o sea quiero decir que esto no es un virus nuevo y se conoce más o menos su presencia dentro de los seres vivos y en el contexto general de la biosfera por tanto no es un enemigo que haya venido de ningún lado y se conoce relativamente su comportamiento por lo menos en algunos aspectos y es un virus caracterizado ¿está hablando del SARS-CoV-2? señora no puedo preguntar ¿está hablando del SARS-CoV-2? vamos a dejar al doctor Raboso que termine su exposición yo he guardado un silencio respetuoso mientras usted hablaba y me ha costado y le pediría por favor que mantuviera usted del mismo respeto es que como no estoy acostumbrada perdón gracias entonces no debe asombrarnos que haya especies animales donde exista este virus de hecho está perfectamente reconocido admitido y publicado desde hace decenios este se caracterizaba habitualmente como un virus animal ¿de acuerdo? otro aspecto que yo creo que es incontrovertible es que el contagio de este virus dentro de la especie humana probablemente también de otras especies pero desde luego dentro de la especie humana es fundamentalmente respiratorio quiero decir que este virus se contagia porque sale básicamente de nuestro árbol respiratorio y consigue alcanzar otros árboles respiratorios de otras personas el cómo llega ahí que llegue a través de aerosoles que llegue a través de gota gruesa que llegue de no sé eso da igual es que me da lo mismo va de árbol respiratorio a árbol respiratorio fundamentalmente es verdad que existen otras variables de contaminación pues probablemente por contacto por objetos contaminados etcétera pero hoy en día la impresión que tenemos la gente que hemos estado frente a este virus cotidianamente 24 horas al día durante muchos meses es que la respiración es la forma preferente de contagio de este virus creo que es una deducción lógica que si el virus se transmite del árbol respiratorio de una persona al árbol respiratorio de otra persona la interposición de barreras entre los dos árboles respiratorios debe funcionar debe limitar el contagio debe reducir en el peor de los casos debe reducir lo que llamamos el inóculo es decir la cantidad de virus que es transmitido de un lado al otro o a lo mejor incluso impedirlo completamente o reducir a tal cantidad de tal manera ese inóculo esa cantidad de virus como para que ni siquiera llegue a producir enfermedad ¿qué barreras disponemos para que no haya contacto entre la respiración de una persona y otra? pues dos básicamente la interposación de una barrera física como puede ser una mascarilla o la distancia y desde ese punto de vista pues las mascarillas parece que en un ejercicio lógico pueden tener una función está tremendamente demostrado está incluso cuantificado matemáticamente en función del tiempo de exposición de la cantidad de eliminación de virus y de las mascarillas que lleve una persona y su interlocutor cuál es el riesgo de contagio quiero decir que eso hay ahora mismo una literatura masiva sobre este virus y eso está estudiado pero que no las conclusiones no son una frente a la lógica ya digo que si esto va de un árbol respiratorio a otro la interposición de una barrera efectivamente debe tener una efectividad y las mascarillas pretenden tener esa efectividad ahora bien luego vamos a una cuestión menos científica que es el mundo real y es que si interponemos si establecemos una norma como es la utilización de mascarillas y empezamos a sujetar a matizar esa norma a cuestiones de usted tiene que tener una mascarilla si tiene un interlocutor a menos de dos metros si lo tiene un metro y medio pues tal si lo tiene esta edad puede no llevar mascarilla si está en estas circunstancias tampoco si está usted infectado entonces sí pero si no está infectado pues entonces no sé cuántos y vamos a interponiendo una serie de otros SIS por así decirlo a la aplicación de la norma de llevar mascarilla al final es poco menos que en inteligible yo tengo que decir que ahora mismo no estoy muy seguro de saber todas las situaciones en las cuales está indicada el uso de la mascarilla en la comunidad como tú has comentado es muy probable que un señor que está paseando a su perro por el campo no necesita una mascarilla pero a la población en general hay que decirle o usa mascarilla o no usa mascarilla porque lo que sí que es evidente es que decir bueno en estas circunstancias puedes no utilizarlo en estas otras sin embargo si tienes que utilizarlo pero si tienes tanta edad no la debes utilizar pero si lo tienes sin embargo estas condiciones de estado general entonces sí que la tienes que utilizar la gente se termina perdiendo la gente necesita recibir un mensaje claro acerca de las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre qué hacer o qué no tiene que hacer y el introducir unas matizaciones abundantes termina generando un cierto grado de confusión yo cuando venía aquí he venido en un taxi y hombre he visto mucha gente con mascarillas en Madrid en general el tema de las mascarillas se está cumpliendo bastante bien y yo creo que eso tiene mucho que ver con los resultados que estamos teniendo últimamente pero había gente que llevaba la mascarilla en la barbilla otros que llevaban la mascarilla en el codo otros que no llevaban directamente mascarilla de alguna forma hay que uniformizar la indicación de mascarilla o renunciar al uso de mascarilla de acuerdo yo creo que ahora mismo en una situación en España en la cual está habiendo en algunas zonas de España diseminación comunitaria en Madrid hay una diseminación muy limitada las normas que se utilizan yo creo que están indicadas el uso de las mascarillas que es verdad que hay algunas circunstancias que probablemente no se necesita pero que ya digo que es que si se especifican esas circunstancias al final acabamos con una norma de 400 páginas y eso al final no lo termina entendiendo nadie mientras haya zonas de España donde haya diseminación comunitaria la utilización de mascarillas está claro que es algo que se debe considerar y Madrid lo está haciendo porque quedan semanas para que por ejemplo habrá en los colegios y tenemos que intentar llegar a esa situación lo más limpios posibles de virus entonces a mí yo soy un partidario de su utilización tenemos que hacer una pausa brevísima el debate está muy interesante pero los tiempos mandan en el directo ya lo saben dos minutos no es que esté interesante el debate está muy caliente también muy caliente pero a mí me está pareciendo muy interesante voy a intentar por lo menos a mí me gustaría mucho que esté todo lo caliente que ustedes quieran pero que nos escuchemos los unos a los otros con el respeto necesario y con la tolerancia necesaria porque es que si no no hay manera de que llegue la luz a la gente es decir que yo puedo escuchar muchas veces y escucho tantas cosas que me repugnan al corazón y a la cabeza y bueno y tengo que seguir escuchándolas y esa también es una actitud ahora mismo estaba leyendo las normas que acaba de hacer sacar la Comunidad de Madrid que dice que saldrá en el boletín oficial de la comunidad entre las que están por ejemplo que no podrás reunirte en tu casa más de seis personas es decir la comunidad me va a decir si yo además tengo una hija que tiene seis hijos no sé cómo lo van a hacer tendrán que sacar a dos de su casa para no tener que reunirse en casa y desde luego no podrán ir a ver a sus abuelos no podrán en fin hay muchas cosas que estoy leyendo ahora mismo que no podrás pasear entre las siete entre las doce la una y media de la mañana y las siete de la mañana tendrás que explicar justificar por qué estás en la calle y no vale decir que estás paseando porque serás multado y llevado a casa por la Policía Nacional en fin a mí también me cuesta estarme reposado y tranquilo cuando leo estas cosas María así que si quieren ustedes hacerse socios del Club de Amigos mejor porque si no nos van a cerrar esta tele por decir cosas que no debemos decir en fin llámen al mientras está hacemos este este parón publicitario esperemos que no llámen al al Club de Amigos dentro de la televisión y estén con nosotros porque vamos a necesitar con las cosas que vamos a decir vamos a necesitar que nuestros espectadores estén con nosotros hasta ahora mismo hasta ahora ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión hablando sobre coronavirus nos acompañan en la mesa la doctora Natalia Prego médico de familia impulsora de médicos por la verdad España el doctor Antonio Burgueño exdirector general de hospitales de la comunidad de Madrid también el doctor Eduardo Raboso que está tratando de confirmar cuáles son finalmente esas medidas que se aplican desde este jueves en la comunidad de Madrid y la doctora María José Martínez Alvarracín que no sé si quiere añadir algo a lo que decía antes de la pausa el doctor Raboso pues sí sí que quiero añadir vamos a ver una cuestión desde luego que hay que dar información veraz e inteligible pero la información veraz e inteligible tiene que estar siempre fundamentada en algún tipo de criterio científico porque si no a base de repetir consignas y de dictar normas pues lo único que estamos haciendo es propaganda entonces dicho esto voy a decir que si bien no está demostrada científicamente la existencia de un nuevo virus llamado SARS-CoV-2 la existencia de los coronavirus sí que está confirmada desde hace efectivamente muchísimo tiempo y todos lo hemos estudiado en la facultad de medicina pero los coronavirus humanos producen simplemente resfriados resfriados comunes raramente una enfermedad nunca se había descrito una enfermedad tan grave como lo que se ha venido a llamar COVID-19 por supuesto yo no niego la enfermedad no la puedo negar ha habido son testigos de esto montones de compañeros montones de casos sí que es cierto el sida no es un coronavirus los 43.000 fallecidos que ha habido por exceso de mortalidad en el periodo desde marzo hasta mayo no todos han fallecido por la COVID-19 grave porque en las residencias de ancianos que han sido aproximadamente unos 20.000 pues ya sabemos que ha ocurrido se ha negado el tratamiento se ha negado el ingreso en hospitales se han dado tratamientos inadecuados cuando no se les ha sedado y se les ha dejado morir solos pero los que sí han muerto de la COVID-19 grave lo que no está demostrado es que eso lo haya producido un coronavirus por supuesto que los coronavirus se transmiten por gotitas respiratorias y que el contagio es respiratorio pero eso quiere decir que ese contagio va a producir una COVID-19 grave entonces ¿por qué ahora todos estos asintomáticos? ¿o es que el virus de pronto se vuelve muy agresivo y muy grave cuando quiere en el invierno qué casualidad y ahora después ya que estamos en primavera y en verano no es tan agresivo ¿no será que el sistema inmune de las personas con más vitaminas y con unas condiciones atmosféricas mejor es capaz de resistir también mejor todas las agresiones tanto víricas como tóxicas? pero es que además le voy a decir que hay estudios estadísticos que correlacionan con una probabilidad nada despreciable y que urge hacer estudios en profundidad de toxicología en relación a la COVID-19 y esa toxicología está en relación con las ondas electromagnéticas como del tipo de la telefonía y del 5G es innegable hay una correlación hasta de estudio hasta de nivel frontera es más yo he visto estudios en PAMED que por cierto ha sido retirado y otro estudio también de la universidad de Minks en el que correlacionan directamente la posible toxicidad celular con aparición de síndromes del tipo del COVID-19 pero es que además hay otro estudio también que correlaciona esa toxicidad celular y esa posible desencadenamiento de ese síndrome tan grave con la vacuna de la gripe sí señores con la vacuna de la gripe y les voy a decir mediante qué proceso pues mediante un síndrome que se llama mejora inmunológica dependiente de anticuerpos esto está descrito perfectamente para el dengue para el dengue epidémico natural que puede convertirse luego en un dengue hemorrágico mortal cuando se sufre una segunda reinfección pero también está descrito como experimento de laboratorio y está descrito precisamente para la gripe está descrito para el VIH y para la hepatitis C y por eso no se ha podido hacer vacuna y está descrito también para los coronavirus resumiendo y para que nos puedan entender también las personas no científicas cuando se producen inmunizaciones mediante el estímulo de los receptores TH2 es decir de las células B de los linfocitos productores de anticuerpos se va a producir una cosa que se llaman células memoria células de memoria inmunológica y esto va a condicionar que las sucesivas respuestas inmunológicas de anticuerpos vayan a estar mediadas principalmente por estas células memorias y no por linfocitos vírgenes que producirían unos anticuerpos mucho más específicos y mucho más adecuados para el patógeno con el que entran en contacto en un segundo contacto ¿qué ocurre entonces? que si se producen muchos anticuerpos que no son altamente específicos van a ser anticuerpos no neutralizantes del virus y estos anticuerpos se ha descrito un fenómeno por el cual disminuyen también la inmunidad celular mediante la bajada de los receptores de tipo TOL en las células presentadoras de antígenos pero bueno en cualquier caso disminuye la inmunidad que depende de los linfocitos efectores que son aquellos que acaban con el virus rápidamente y sin embargo favorecen mediante unión del anticuerpo a los receptores de la fracción cristalina bueno de unos receptores celulares favorecen la entrada del virus en la célula con lo cual lo que entonces se va a producir ante un segundo contacto con ese virus o con virus similares no exactamente iguales lo que se va a producir es una tormenta de citoquina y un síndrome indistinguible de la COVID-19 es decir puede ser puede ser y lo que sea pero que hay que investigarlo puede ser una reacción inmunológica agravada como consecuencia de una inmunización previa con un virus similar que lo que desencadena es una reacción de anticuerpos no neutralizante una bajada de la inmunidad celular con los linfocitos citotóxicos efectores y entonces una tormenta de citoquinas en un esfuerzo inmunológico por defenderse de la adversidad ineficiente como nos hemos pasado mucho de tiempo antes de la primera pausa tenemos que ir a otra pausa brevísima gracias por esa aportación doctora y enseguida le doy la palabra a la vuelta al doctor Raboso que veo que negaba con la cabeza no se vayan hasta ahora yo se me voy estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas en el toro de televisión hablando del coronavirus en este miércoles 29 de julio y tras la intervención de la doctora María José Martínez Albarracín decía a los espectadores que daría la palabra al doctor Eduardo Raboso bueno yo sigo en mi empeño de transmitir mensajes claros a la población yo recientemente vamos hoy mismo he tenido una conversación técnica sobre esta cuestión y quiero transmitir a la población general que hoy por hoy no existe ningún debate abierto acerca de lo que voy a decir ahora los anticuerpos generados por este virus a fecha de hoy se consideran protectores es decir lo voy a decir de otra forma hoy por hoy la medicina formal de los países serios de este planeta considera que los anticuerpos que se producen cuando un ser humano está infectado por este virus protegen de infecciones subsiguientes adeternum no tenemos seguridad no me has dejado terminar no tenemos seguridad de cuánto duran esos anticuerpos hay infecciones virales que producen anticuerpos como tú dices adeternum por ejemplo la polio y otros que no producen una inmunidad permanente es cierto que los coronavirus la evidencia las cepas que por ahora pasan por el ser humano que producen cuadros conocidos como el resfriado común es uno de los virus que producen el resfriado común no produce una inmunidad permanente y por eso sufrimos un resfriado de vez en cuando son las razones por las cuales podemos sufrir un resfriado de vez en cuando por lo cual queda por ver cuánto dura la inmunidad inducida por la infección por el virus pero mientras existan anticuerpos inducidos por el virus los anticuerpos que ahora mismo se detectan son protectores cuánto dura la inmunidad todavía no se puede afirmar hay que decir que es una enfermedad de las musas al teatro y en la misma línea de usted de llegar a transmitir mensajes fácilmente reconocibles por los ciudadanos incluso por mí que soy el más tonto probablemente de todos ellos los asintomáticos contagian o no contagian los asintomáticos por claro vamos a ver un asintomático es un paciente que tiene el virus dentro que lo tiene activo y que no tiene síntomas si tiene el virus dentro y lo tiene activo contagia los asintomáticos contagian doctor por supuesto los asintomáticos infectados con infección activa con infección activa no no si no vamos a ver que es infección activa que diferencia entre infección activa y no activa que tenga el virus replicándose en su interior pero no tiene ningún síntoma ni lo va a desarrollar no tenga ningún síntoma y ese señor contagia tiene el virus pero prego contagia la OMS dice que no lo expone y lo pone por tanto yo siempre por favor los asintomáticos en el documento del 9 de julio del 2020 en el documento del 29 principalmente el del 5 de junio del 2020 perdón porque el 9 de julio del 2020 ratifica que las PCR no indican infecciosidad del virus por tanto lo que el doctor Raboso está diciendo es inexacto a nivel oficial porque dice que hay virus activo no hay virus activo en los asintomáticos bien sigo el doctor Raboso decía que no era un debate médico ¿puedo seguir yo? sí, sí, sí no, no me ha interrumpido aún no acabé vamos a ver que yo no creo que pase nada por interrumpirse lo único que les pedimos en televisión es que no se solapen pero interrumpirse por supuesto y con toda paz y con toda tranquilidad yo creo que también es mejor yo también creo que arriba es mejor mucho mejor las PCR detectan presencia de materia viral en el organismo lo cual no quiere decir que el virus que detecta la PCR sea viable ¿me explico? vamos a ver que no lo es la PCR puede detectar fragmentos de virus que ya no son contagiosos una persona cuando tiene una infección por el virus al final mantiene en sus secreciones restos virales que son detectables por PCR pero esos virus no son infecciosos lo cual no quiere decir bajo ningún concepto y de ninguna forma que la PCR no sea una prueba válida para detectar el virus el problema es que la PCR puede llegar a detectar fragmentos en ese caso si te detectan fragmentos ¿los puedes transmitir? es decir ¿puedes contagiar? no, los fragmentos no son contagiosos ya no no, no son contagiosos lo que pasa es que las técnicas de laboratorio que permiten detectar virus activos e infecciosos no son técnicas que sean generalizables me explico son técnicas absolutamente de laboratorio y absolutamente experimentales o sea la PCR detecta la presencia del virus en el ser humano sea un virus activo o sean fragmentos inertes ¿de acuerdo? pero tiene un gran valor que no se puede llevar con ningún concepto usted recalca que los asintomáticos contagian los asintomáticos con el virus es que la OMS dice que no contagia yo me cuesta yo lo comprendo yo tengo una enorme credibilidad por el doctor Ramoso pero me parece un fuera de serie y usted me dice que la OMS asegura por escrito que los asintomáticos no contagian estimativa agrupatoria del 16% sí se lo he explicado él mismo está argumentando eso diciendo que los PCR detectan una presencia viral y no activa es lo que dice la OMS persistentemente positivo sin indicar infecciosidad esto sí que es literal yo siempre digo y explico lo que es literal o no en relación a lo que estaba diciendo antes le interrumpí doctor Raboso y le pido disculpas porque él estaba hablando me pareció que estaba hablando de coronavirus que eran médicamente conocibles y conocidos desde hace muchos años y se presupone que el SARS-CoV-2 es nuevo por eso le pregunté bien por otra parte él dijo que no había debate médico bueno yo creo que aquí lo que se está hablando es de cuestiones médicas sanitarias y no políticas está fundamentado en la salud de las personas después no crear incertidumbre en la población por supuesto la incertidumbre realmente se genera dentro de la población al ver que en un bar sentado podemos estar sin mascarilla en cambio cuando nos levantamos nos tenemos que poner la mascarilla eso racionalmente pues atenta pero eso son reacciones diferentes de la población la incertidumbre exacto no pero eso estamos de acuerdo eso estamos de acuerdo que el rito hay una demanda de la población que el rito que se ha creado claro es un rito que se han creado unas costumbres inadecuadas claro porque si hay que llevar mascarilla hay que llevarla entre y yo pienso que hay que llevar mascarilla ahora mismo me la debo poner para hablar con usted pero por supuesto que me la debería poner pero hace mucho tiempo que aquí me aconsejaron que no me la pusiera bien pero bien lo que te quiero decir además de eso es que y el SARS 1 2002 el SARS 1 era una enfermedad terrible eso de que era una enfermedad que es una enfermedad modesta es terrible y el MERS hay 7 enfermedades de coronavirus 4 son bastante inocuas 3 muy graves el SARS 1 gravísimo el MERS gravísimo y el SARS 2 gravísimo está siendo por lo tanto esto es así bueno eso es lo que yo me leo en un libro que tengo de virus de hace alrededor de 6 meses así de gordito no es otra cosa si 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 y tiene toda la razón lo que pasa que no es tan grave como la gripe española como la peste bubónica como el ébola o como el antrax de la gripe española de la cual se murió el 5% de la cual me he leído un librito fantástico que hace unos días me la ha leído no podemos compararlo no porque es teoría porque es una bonita cosa porque en el año 2018 no existía estudio sobre lo que no quiero decir la pandemia en sí mismo que no se puede comparar con esa gravedad no sabemos es que se atribuyeron a esa cantidad de muertos se atribuyeron y probablemente fuera real pero efectivamente fueron fueron porque en cada casa se moría uno casi en España y para algo sirven los médicos y para algo sirven las hospitalizaciones y para algo ha servido la unidad de cuidados intensivos y para algo sirven todas estas cosas evidentemente mira sí pero es mucha diferencia porque se murieron casi 100 millones de personas 100 millones en la realidad y aquí hoy estamos cercanos a las cifras y entonces había una forma de luchar contra la enfermedad que hoy no tenemos doctor Ramos no es comparable la gripe española con la situación actual la gripe española se produjo en un momento en el cual para empezar la ciencia médica no tenía capacidad de detectar ni siquiera conocer los virus claro claro bueno que no era española por cierto no era España era China lo que pasa es que España fue el único país como todos los demás estaban en guerra era el único país que sacó registro y sacó un estudio mínimamente serio de esa enfermedad o se llamaba gripe española no porque se originara aquí mató a mucha gente pero mataba a mucha gente fundamentalmente por las complicaciones y las obrificaciones bacterianas en una época preantibiótica no es una cosa equiparable o sea no lo es esto de virus es una cosa que hay que tomársela muy en serio que hay que exponer a la población las medidas que se toman las indicaciones que se le hacen las normativas que se estipulan hay que adelantarse a las situaciones hay que adelantarse a las situaciones y yo creo que los españoles hemos aprendido lo que significa no adelantarse a las situaciones y hasta qué punto eso se paga con vidas y intentar iludir de alguna forma las especulaciones o debilitar de alguna forma el contexto sobre el cual se construye la política de acción sanitaria frente a esta enfermedad a mí me parece sinceramente fundamental fundamental me parece importantísimo doctora Prego bien quería puntualizar efectivamente la ONS declara que los anticuerpos que generan los virus lo que decía el doctor Raboso son protectores se está investigando durante cuánto tiempo pero para esas mutaciones sí lo que pasa que es un virus como la gripe que puede mutar de forma más frecuente evidentemente pero lo que la doctora María José yo creo que exponía era la apertura a nivel de investigación por tanto hay que dejar claro que ella proponía diferentes estudios y diferentes hipótesis investigatorias y por supuesto lo que está declarado por la ONS es eso a día de hoy después dice que no es equiparable claro que no en absoluto es equiparable con la gripe española con la peste bubónica pero sí la información mediática que se está dando desde las autoridades sanitarias y desde los medios de comunicación es equiparable al terror temor angustia y pánico que provoca una pandemia como gripe española porque el mensaje subliminal que está constantemente transmitiéndose equipara a nivel de su consciente colectivo a esas pandemias en donde realmente se murieron 50 millones 100 millones de personas y eso genera en el ser humano y en la persona una serie de problemas a nivel de salud mental y salud física que son muy importantes por parte de los médicos considerar y por otra parte decía el doctor Raboso que parece ser que la mascarilla es un ejercicio lógico parece lógico que así sea debe de ser utiliza mucho esas expresiones y yo creo que no es una cuestión de parecer de algo lógico no es una cuestión de referencias científicas de documentación oficial y de una serie de un organismo sanitario que realmente legalmente España tiene que acatar por el reglamento sanitario internacional en su artículo 18 y en su artículo 43.2 en su artículo 18 dice que hay que tener aislamiento selectivo y en su artículo 43.2 dice perfectamente que las recomendaciones sanitarias deben estar aplicadas directamente por la OMS y por tanto esto es importantísimo porque ya no se trata de a mí me parece o no me parece o debe ser ya no se trata sí que podemos decir hay estudios de investigación hay un supuesto y esas palabras son identificables como apertura de investigaciones como la doctora María José quiere decir pero también después cuando hacemos una nota aclaratoria debe de estar basado en documentación oficial desde Médicos por la Verdad estamos abriendo un canal de Telegram donde estamos virtiendo toda esta documentación oficial para que los ciudadanos tengan acceso a ellos y todas las personas y haremos las explicaciones aclaratorias debidas y necesarias como he hecho al principio y como sigo haciendo bueno yo quiero agradecerles a la doctora Martínez al doctor Raboso a la doctora Prego y al doctor Burriño que puede tener una última intervención antes de despedirnos de este fantástico debate que por lo menos ha puesto sobre la mesa que hay gente que piensa distinto que otros yo a mí eso ya me parece positivo luego cada uno cada uno de ustedes pues valoren y juzguen los argumentos aquí aportados supongo que además la doctora Prego dice que hay un canal en Telegram donde van a aportar documentación fehaciente de las cosas que ella explica el doctor Raboso ha explicado sus argumentos el doctor Burriño los suyos y mientras tanto todos con mascarilla porque tampoco nos va a quedar otro remedio nos lo van a imponer y hay que cumplir las leyes y dentro detrás de cada mascarilla pues habrá una inteligencia y un cerebro que pensará lo que quiera pensar nosotros solo les queremos ayudar a que eso sea así y que detrás de cada mascarilla al menos haya un cerebro pensando y no simplemente un rictus a ver Antonio muy bien no no yo creo que hay una médico en la mesa que ha tomado relación de todo lo que la OMS publica yo me leo las revistas científicas no las que me recomienda la OMS sino me las leo sigo leyéndomela y sigo siendo un médico con las limitaciones del conocimiento del día actual pero a mi me parece bastante racional me quedan algunas pequeñas dudas sobre sobre este virus que nos ha creado tanta tanta controversia porque efectivamente como ha dicho muy bien el doctor Raboso pero quizá matizándole no tenemos el animal reservorio en este virus esto sí que esto sí que está siendo sospechoso no tenemos animal reservorio y ya debería tenerlo China que es donde al parecer empezó y por lo tanto la OMS debería seguir esa pista que eso sí que se lo aconsejaría a la OMS y a la doctora el que nos dijeran pronto si este virus se va a retirar como se retiró el SARS a los murciélagos y porque este no se retira a los murciélagos y no lo hemos encontrado en los murciélagos pues esto sí que es un interrogante hay muchos interrogantes bueno por lo pronto doctor y de verdad muchas gracias doctor Raboso gracias doctora Prego doctora Martínez muchísimas gracias quería solo puedo puntualizar una cosa nosotros estamos realmente una en contra de las mascarillas por no tener evidencia científica que avalen esa protección lo dice el 5 de julio del 2020 literalmente y textualmente la OMS pero aparte por los efectos dañinos a la población sana que producen las mascarillas efectos gravísimos de infecciones respiratorias también tendríamos neumonías en donde está descrito uno por uno en el documento del 5 de julio del 2020 la OMS no me habrá más melones doctora Prego porque aquí el que sabe de mascarillas y de los efectos y no deberíamos dejar esa incógnita en la población parece mentira no no está descrito nada más doctora Martínez quería usted decir algo que no la tenemos ahí solamente quería decir un momento solo para terminar que en un artículo publicado en Science el 14 de mayo por la viróloga Ángela Rasmussen de la Universidad de Columbia se ha visto que en sangre almacenada entre 2015 y 2018 entre 2015 y 2018 la mitad de las muestras daban una PCR positivo para el SARS-CoV-2 en cuanto a que el SARS-1 y el MERS son coronavirus graves bueno ahí habría que abrir otro debate si son coronavirus naturales en caso de que realmente existan porque tampoco han sido purificados adecuadamente pero bueno yo tampoco lo niego no lo sé en caso de que existan el SARS-1 el SARS-2 y el MERS habría que ver si son naturales porque efectivamente como ha dicho muy bien un doctor no hay animal reservorio y por último decir que los estudios estadísticos que correlacionan la vacuna de la gripe con los casos graves de COVID son tan contundentes que por lo menos hay que tener un poco de prudencia y muchísimo menos hacer una vacunación obligatoria como parece que en cabezas insensatas se está por ahí vertiendo ¿no? entonces pues nada y las mujeres por favor que tengan en cuenta los que viven en comunidad que ellas se van a contagiar entonces no sé yo si la vacuna de la gripe que no previene para nada ni las hospitalizaciones ni la mortalidad pues mejor que no se vacunen por si acaso muchas gracias doctora Martínez ¿quiere usted poner el broche al debate? no lo quiere poner sí, sí, sí lo voy a decir lo voy a decir me parece que es terrible que salga aquí un alegato en contra de la vacuna de la gripe me parece de una irresponsabilidad infinita vamos casi delictiva bueno yo creo que no somos irresponsables los científicos a mí me gustaría quiero decir que yo soy uno de esos científicos ¿sabe? y ella igual y yo igual entonces la cuestión es que la vacuna de la gripe va a jugar un papel fundamental este otoño aunque solamente sea para discriminar los pacientes que puedan estar contagiados de la gripe o los que puedan estar contagiados de otras enfermedades y se valora internacionalmente como un recurso muy potente de cara al otoño que viene que eso pueda producir reacciones cruzadas con otros virus etcétera eso es algo que dista mucho de estar demostrado por supuesto porque para empezar no ha empezado la vacunación de la gripe en segundo lugar porque bueno pues es algo que tendrá que ser corroborado fehacientemente tal lo que sí que quiero decir es que si las autoridades sanitarias españolas y las de cualquier otro país indican a la población que por favor encarecidamente se vacunen de la gripe será con todo el respaldo técnico y científico para tal afirmación eso es lo que quiero decir y como colofón a mi cuestión aquí se han hablado de muchos de muchos artículos de muchos trabajos yo creo que probablemente debemos andar por los dos millones de trabajos los que ha producido esta infección pero yo me voy a tener nada más que el más reciente en medicina existe una publicación que está muy por encima de las demás la medicina práctica que es el New England Journal of Medicine que tú lo conocerás bien Antonio y que probablemente es el que tiene la última palabra y le acaba de publicar la última palabra la OMS perdón no creo que sea así la cuestión es que acabo de publicar que recomienda el uso de mascarillas para toda la población general en aquellas circunstancias en las cuales no se puede evitar un contacto a menos de ellos dicen 6 pies 1 metro 80 o sea es decir entre 1 metro y medio y 2 metros yo creo que eso deja el debate completamente cerrado ya no yo lo siento lamento muchísimo doctora pero creo que hemos mantenido un debate abierto ustedes han podido expresarse con total libertad y nuestros espectadores podrán juzgar nosotros no vamos a establecer ninguna ninguna conclusión yo creo que aquí todos somos mayorcitos para juzgar eso lo que si tenemos es un millón más de personas con mascarilla en el paro probablemente en septiembre en octubre tendremos 2 millones de personas más con mascarilla en el paro y tendremos que encontrar entre todos alguna solución para que entre mascarillas vacunas confinamientos y demás medidas podamos sacar adelante el país y que la gente se nos muera de hambre a partir de enero o febrero así que pongámonos a pensar porque si no esto va a ir muy muy en serio estamos ahora mismo con ustedes gracias a todos hasta ahora mismo ya estamos de vuelta y en aras de cerrar el programa de hoy les vamos a mostrar un documental que ha elaborado la youtuber Amazing Polly es una youtuber canadiense que ha recopilado información sobre las organizaciones médicas en Estados Unidos y Canadá y recopila también los testimonios de algunos expertos que cuentan cómo se han utilizado las políticas de salud pública en algunos casos para conseguir financiación o para implementar algún tipo de política Antes que eso había una youtuber muy famosa Ana Catalina Emmerich que además es Beata y que bueno dejó estas visiones ustedes se las hemos contado repetidamente y les animamos a aquellos que no la hayan adquirido esta colección que la adquieran porque es un auténtico relax para el espíritu es un alimento espiritual e intelectual maravilloso y si ustedes leen esto durante el verano créanme que serán gente nueva en septiembre es una colección maravillosa Vamos a ver ese vídeo y volvemos mañana feliz tarde hasta ahora mismo Tengo información explosiva relacionada con el mundo de la salud pública mundial y específicamente con la pandemia al fin sin duda verán por qué la llamamos Plandemia ya sé que ya hice vídeos sobre esto pero todo esto es nuevo y no he visto a nadie hablar al respecto la información incluirá datos inéditos sobre el evento 201 sobre Anthony Fauci hablaremos más sobre Bill Gates y personajes de los que ya hablamos ¿qué se está revelando? no sólo por mí sino por toneladas de investigaciones excelentes lo que se está revelando en mi opinión es que la salud pública mundial la salud pública en general se administra como una mafia es como si hubiera un padrino en alguna parte y tuviera todas estas familias que actúan con nombres de ONGs y organismos internacionales son como familias de la mafia y usan el lavado de dinero y la extorsión un esquema de protección por extorsión para dejar lisiados a los estados nación y al mismo tiempo enriquecerse eso es lo que veremos hoy y como dije explosivo creo que hay información impactante aquí la única forma de contarles la historia es como yo la fui descubriendo lo primero que me hizo indagar en lo que veran hoy fue esto no sé si lo vieron duró como dos horas y media fue una especie de videollamada evento para anunciar contribuciones lo llaman su anfitriona fue Ursula von der Leyen presidenta de la Unión Europea en estas dos horas se presentó un desfile de líderes mundiales que parecían leer mensajes de secuestro parecía que les dieran un papel y debían leerlo para la cámara y entregar en total 8.000 billones de dólares de dinero de impuestos de sus ciudadanos ustedes y yo estamos pagando esto solo escuchen a unos cuantos seleccionados líderes mundiales a ver a qué les suena mejores diagnósticos tratamientos y una vacuna segura y efectiva diagnósticos tratamientos y vacunas contra el COVID el desarrollo y la implementación rápida de diagnósticos vacunas y tratamientos eficaces acceso universal a vacunas tratamientos y diagnóstico acceso equitativo al diagnóstico tratamiento y vacunas para el nuevo COVID debemos trabajar juntos para mejorar el diagnóstico acelerar la terapia y en última instancia desarrollar una vacuna necesitamos que las vacunas tratamientos y diagnósticos estén al alcance de todos vacunas tratamientos y diagnósticos el modo más eficaz de lograrlo debemos crear nuevos diagnósticos tratamientos y su distribución equitativa para todos un acceso equitativo a diagnósticos tratamientos y vacunas y asequibilidad de las vacunas terapias y diagnósticos a fin de obtener tratamientos y vacunas no sé a ustedes pero a mí me da vergüenza escucharlos uno tras otro decir básicamente lo mismo que obviamente alguien les dijo que dijeran la pregunta es ¿quién? ¿a dónde irá el dinero que se está comprometiendo? les daré la respuesta un poco más adelante lo interesante de este evento de anuncio de contribuciones fue que además de los líderes mundiales Ursula van der Leyen también presentó testimonios de las personas que se beneficiarán aquí está ella muy rápidamente presentando a cada una solo para que te familiarices con los nombres de las organizaciones para la Organización Mundial de la Salud director general doctor Tedros ahora pasaremos al Banco Mundial el Foro Económico Mundial la Federación Internacional de la Industria del Medicamento la Fundación Bill y Melinda Gates Gavi la Alianza para las Vacunas la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias CEPI sin ti Víctor amigo mío nada de esto habría sucedido Víctor Dazao presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Consejo de la GPMB Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación la persona que hizo que me internara en este viaje fue esa última Víctor Dazao Víctor Dazao que es presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Consejo de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación y pensé que nunca había escuchado sobre la Junta de Vigilancia pero ¿por qué diría sin ti Víctor amigo mío nada de esto habría sucedido? y pensé que valía la pena revisar los antecedentes de Víctor Dazao empezaremos con eso Víctor Dazao en primer lugar nació en China y lo siento pero en el mundo actual en el que entendemos la subversión y sabemos como China poco a poco ha dañado a Estados Unidos es significativo en mi opinión que Víctor Dazao haya nacido en China y que su padre sea dueño de una empresa de fabricación de químicos fabricación de químicos eso es la industria farmacéutica la mayoría de las personas supongo yo solía pensar en la fabricación de químicos como químicos no había relacionado que se trata de medicamentos y venenos insecticidas cosas por el estilo en fin esa es su familia también está casado con una mujer muy progresista y creo que judía a quien solo mencionó porque ha ganado premios de la comunidad judía así que también recibe apoyo de ese lado pero escuchen solo algunas de las cosas de las que hace o hizo presidente de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos vicepresidente del National Research Council canciller emérito y profesor de medicina de la Universidad Duke fue director de medicina en Harvard y ocupó el mismo cargo en Stanford formó parte de la Junta de Gobernadores para la Salud del Foro Económico Mundial y dirigió su agenda global también pertenece al comité asesor del director del NIH eso es significativo porque Anthony Fauci en el NIAID también está en el National Institute of Health hay mucho más que no aparece en esa biografía de 2018 una de las cosas que mencionaron es que es presidente de la NAM la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos echen un vistazo al logotipo sé que la medicina se relaciona con la serpiente pero suele aparecer en el báculo separarlos es un poco extraño y sé que haya dispuesto de manera que se vean tres seises en el logotipo es una señal de advertencia para mí ¿cómo podría no hacerlo? no sé si pueden verlos es difícil señalarlos uno está justo en el centro luego está uno grande todo alrededor como así y el que baja del cuello de la serpiente y baja justo por aquí Víctor se presentó en una conferencia para personal de enfermería en lugar de leerles esto mejor véanlo a partir del 1 de julio de 2014 reconstituimos las academias nacionales de modo que el Instituto de Medicina es ahora la propia Academia Nacional por eso se llama Academia Nacional de Medicina con todo no quiero que este nombre los lleve a pensar que nos enfocamos solo en la medicina nos enfocamos en la salud es una misión más amplia quiero asegurarme de que lo sepan hay muchas razones por las que usamos este nombre para fines internos etc la segunda es para crear informes estas recomendaciones son nuestras recomendaciones y con frecuencia porque trabajo comisionado por el Congreso por el gobierno de los Estados Unidos y de otros países son recomendaciones para crear políticas regulaciones leyes y demás notaron que les dijo que el nombre no debía confundirlos y que dijo usamos ese nombre por muchas razones como si dijera necesitamos mantener la credibilidad cuidar las apariencias la Academia Nacional de Medicina que fue fundada por un Congreso activo ya no forma parte del gobierno así es como la NAMO obtiene fondos ahora de estas fundaciones resaltan la fundación Bill y Melinda Gates la organización Welcome Trust la fundación Rockefeller el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Foro Económico Mundial como pueden ver es parte del grupo de vigilancia algunos se repiten Welcome Trust y Rockefeller son parte del grupo de vigilancia para mí cuando descubrí esto fue explosivo la Academia Nacional de Medicina es de hecho una organización 501 una fundación y obtiene sus fondos de otras fundaciones y casualmente es financiada por algunos de los personajes sospechosos habituales solo para su referencia y registro aquí hay una gráfica también dijeron que era parte de la GPMB la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación esto también me generó mucha curiosidad resulta que ni siquiera hay que buscar demasiado la GPMB es la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial el Banco Mundial y la OMS convocaron de manera conjunta su formación en mayo de 2018 se presentó entonces como una organización aparentemente independiente cuando el público escuche su nombre no van a pensar oh la Organización Mundial de la Salud de nuevo el Banco Mundial pero están en todo no es una organización de pantalla no y no lo ocultan pero lo tienes que buscar los que financian la GPMB son la Fundación Bill y Melinda Gates la Organización Welcome Trust Alemania y esta ONG llamada Resolve to Save Lives dirigida por esta persona Tom Frieden exdirector del CDC excomisionado de salud de Nueva York y también trabajó en Bloomberg Philanthropies no hablaremos mucho de él lo dejaremos para otra ocasión en la página web de la GPMB vemos que encargaron a varias organizaciones la redacción de informes de salud mundial esas organizaciones están aquí abajo la Cruz Roja Johns Hopkins Chatham House Welcome Trust y aunque no se lo crean se encargaron hasta ellos mismos el Banco Mundial y la OMS que redactaran estos informes aquí agradecen específicamente a esta persona Tim Evans me referiré a él en un minuto solo recuerden que dice eso estos son los informes que resultaron de este encargo quiero atraer su atención a este específicamente que fue escrito por una comunidad de vigilancia independiente para el programa de emergencias de la OMS el título en español sería del nunca más a la nueva normalidad lo cual es escalofriante porque no es lo que nos dicen constantemente la nueva normalidad la nueva normalidad y ese informe fue redactado antes de este que se publicó en septiembre de 2019 lo sé porque este informe de la GPMB tomó los resultados de todos estos y después hizo una especie de sinopsis en este ahora les daré un rápido resumen hay siete puntos principales que emergieron de todos esos informes les encantará la GPMB dice siete medidas urgentes para preparar el mundo ante las emergencias sanitarias deben dedicar una partida prioritaria de recursos nacionales y gastos ordinarios a la preparación con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible ese es el primer punto de lo que quiere la GPMB y de lo que las otras siete organizaciones recomendaron también recuerden eso aquí están los puntos dos y tres los países y las organizaciones regionales deben dar ejemplo cumplir los compromisos políticos y financieros adquiridos deben construir sistemas sólidos ese es el punto número tres los jefes de gobierno deben implementar enfoques pangubernamentales y pansociales deben priorizar la participación de la comunidad en todas las actividades de preparación generando confianza y haciendo partícipes a múltiples partes interesadas no me gusta este enfoque pangubernamental y además pansocial para la preparación porque a que suena suena a totalitarismo y no se siente así lo que estamos viviendo hoy con que todos salgan hoy a las ocho y aplaudan aplaudan y muestren su compromiso nuestros esfuerzos de preparación o de respuesta usan mascarilla o serás un par y avigila a tu vecino si no está haciendo lo que supuestamente debería si me recuerda mucho a lo que estamos viendo hoy estos son los puntos cuatro y cinco también relativos a la financiación deben garantizar inversiones suficientes para el desarrollo de vacunas y tratamientos innovadores y más financiación dinero para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y también aquí abajo junto a la flecha la reposición de fondos de la AIF el Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA la tuberculosis y la malaria Gavi y el Fondo Mundial son iniciativas de Enville y Melinda Gates y la AIF note que tiene un logotipo muy parecido al del Banco Mundial y por supuesto eso se debe a que forma parte del Banco Mundial y aquí hay más incrementar la financiación es el punto seis pueden ver cómo lo diseñaron la OMS y el Banco Mundial crearon este organismo aparentemente independiente la GPMB entonces la GPMB solicita informes y le pide a John Hopkins Chatham House Welcome la Cruz Roja y al Banco Mundial y la OMS que escriba estos informes después esta organización reúne los resultados de estos informes y crea otro informe en el que recomienda incrementar la financiación a todas las personas que financian a la GPMB y al Banco Mundial y a la OMS quise revisar más detenidamente uno de estos informes así que abrí el de John Hopkins del Center for Healthy Security y caí en cuenta de que John Hopkins es la organización que estuvo a cargo del evento 201 el Center for Healthy Security de John Hopkins junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates organizaron el evento 201 un ejercicio de alto nivel para planificación de pandemias el 18 de octubre de 2019 ¿qué? y esperen un segundo este informe de la GPMB se publicó en septiembre de 2019 y en octubre hicieron el ejercicio de planificación de pandemias ¿recuerdan que les pedí que no olvidaran el agradecimiento a Tim Evans del Banco Mundial por parte de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación? ese de ahí es Tim Tim también participó en evento 201 no hablaremos de sus antecedentes ahora lo que quiero hacer es reproducir un vídeo de Tim hablando como panelista en el evento 201 cualquiera se emociona en una mesa como esta en el momento y después eso se pasa y todo regresa a la normalidad y es este problema de pánico y negligencia que hay el que dificulta desarrollar una preparación prospectiva real pienso que en algún lugar quizás en la GPMB para empezar y algunas personas están aquí de la GPMB la GPMB es la OMS y el Banco Mundial cuando el público lo escuche no van a pensar la OMS de nuevo el Banco Mundial de nuevo es una organización pantalla debe haber un plan de plazos concretos con objetivos muy específicos con respecto a qué constituye un nuevo nivel de preparación global y debemos ver qué se requiere para conseguir su financiación pero hay una responsabilidad real de los agentes subyacentes que están abogando por una gobernanza global más fuerte ¿Cuál era el punto de este hombre? necesitamos conseguir su financiación eso dijo lamenta que aunque hagan todas estas planificaciones como nunca hay pandemias la gente no suele sostener la financiación así que necesitan hacer algo para conseguir esa financiación de una vez por todas dice es así en octubre de 2019 para Tim Evans del Banco Mundial esa era la preocupación principal y ustedes vieron que Bill y Melinda Gates patrocinaron ese proyecto evento 201 y todos los informes que este supuso este autor el 2 de mayo se pregunta ¿por qué Bill Gates niega el evento 201? no es que le preguntaran sobre el evento y dijeran no eso nunca sucedió pero lo que sí dijo fue que el 12 de abril de 2020 Bill Gates dijo en una entrevista para la BBC cita y ahora aquí estamos no hicimos ninguna simulación ninguna práctica de modo que tanto en políticas de salud como en políticas económicas estamos en territorio inexplorado lo cual no es verdad porque el evento 201 fue muy amplio y se enfocó en muy buena medida en economía financiación pero en lo que más se enfocó realmente si lo vieron si vieron mis vídeos y los de otros lo sabrán fue en controlar el mensaje se buscaba inundar el área con su propia propaganda ¿y qué hemos visto? mensajes sobre coronavirus todo el tiempo en todas partes también están censurando cualquier cosa que se oponga o que los exponga por ejemplo mi vídeo sobre evento 201 que hice hace unos meses y tuvo casi 400.000 reproducciones también hacen lo posible por censurar a Judy Mikovits todo lo que haga cualquier cosa que haga intentan censurarla porque está exponiendo al doctor Anthony Fauci como el fraude que es ahora ¿por qué Bill Gates querría negar el evento 201? quizá porque si se fijan verán el tipo de la fundación Bill y Melinda Gates está justo ahí echen un vistazo a los jugadores del evento 201 Christopher Elias junto con Thomas Evans y muchos otros Chris Elias es el rostro de la fundación Bill y Melinda Gates y ya que estaba viendo miembros de consejos revisé a los de la GPMB la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación ahí está Victor Zhao y Chris Elias otra vez y Jeremy Ferrar esperen un poco ahí está Jeremy Ferrar y ahí también wow empieza a ver un patrón gigantesco emerger ustedes no y este tipo George Gao también estuvo en el evento 201 él es el CDC de China Centro para el Control de Enfermedades de China pero se fijaron oculté a una persona la censuré lo hice porque quería que estén completamente preparados para lo más explosivo ¿están listos? ¿quién está atrás de esta parte oculta? Anthony Fauci Anthony Fauci el tipo que dirige el grupo de trabajo del coronavirus ya todos ustedes saben quién es pero allí está entre los miembros de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación responsable de encargar todos esos informes informes financiados por estos de aquí y que creó su propio informe que al final se tradujo en el evento 201 ahí está con todos los sospechosos habituales boom muy bien y aún falta más información explosiva sólo en caso de que no supieran Anthony Fauci dio un discurso interesante en la Universidad de Georgetown poco después de la investidura de Trump y esto fue lo que dijo quiero darles una perspectiva sobre el tema de hoy la cuestión de la preparación ante las pandemias si hay un mensaje que quiero dejarles hoy a partir de mi experiencia que sabrán en un momento es que no hay duda del desafío para la próxima administración en el tema de las enfermedades infecciosas tanto de las crónicas en el sentido de enfermedades que ya existen y de las que ciertamente tenemos una gran cantidad pero también habrá un brote por sorpresa no tenía dudas de que habría una pandemia inesperada ¿cómo se puede no tener dudas de que habrá una sorpresa? hay una contradicción en dichos términos ¿no es interesante? permítanme agregar esta pequeña parte por mi experiencia personal la razón por la que puedo decir con cierta confianza que la historia nos dice que definitivamente tendremos sorpresas en los próximos años comenzó cuando me volví director de la NIAID y eso fue en 1984 pedí al equipo que creaba los gráficos un gráfico con el mapa de los Estados Unidos y puse en el mapa esta nueva enfermedad infecciosa que era el SIDA y de una forma u otra cada vez que hablaba frente al Congreso en relación con mi presupuesto siempre para ese fin hablaba sobre la salud global y las enfermedades emergentes y agregaba una a veces dos a veces tres ya fueran enfermedades nuevas o enfermedades que volvían a aparecer como si hiciera algo sin importancia cada vez que iba al Congreso a pedir presupuesto simplemente agregaba enfermedades infecciosas al mapa supongo que eso funciona no es así Anthony ni siquiera ve lo que nosotros vemos cuando lo escuchamos decir eso solo un poco más sobre Anthony Fauci antes de avanzar formó parte de la Junta Científica de la iniciativa Global Grand Challenges de Bill y Melinda Gates del 2003 al 2010 trabajando directamente para Bill y Melinda Gates por siete años eso fue hace algún tiempo pero obviamente tenían una relación estrecha y encontramos después que además de Víctor Zhao también Anthony Fauci es miembro de esta organización al final veremos más conexiones así que sigamos recuerden que todo esto empezó porque estuve viendo el evento para anunciar contribuciones para el coronavirus y quise saber más sobre el doctor Víctor Zhao ya sabemos bastante de él pero hay más cosas que aún no sabemos también pertenece a la Junta de esta organización Research America y en el sitio web de esta organización encontré un elogio hacia la organización CEPI que traducido se titula conectar la curiosidad con las curas la esperanza de CEPI para erradicar las epidemias escrito en febrero de 2017 empezamos a leer y por supuesto está fundado por la Fundación Gates la Welcome Trust el Foro Económico Mundial y los gobiernos de Noruega y la India dice actualmente la CEPI está dirigida por una junta interna formada por expertos reconocidos mundialmente en las áreas de salud pública desarrollo de vacunas y enfermedades infecciosas incluyendo al miembro de la Junta de Research America y presidente de la Academia Nacional de Medicina el doctor Víctor Zhao increíble quería saber más sobre CEPI quise saber cómo era posible que sólo una persona hiciera todo esto podemos pensar que quizás representa los intereses de otros y me pregunto quiénes podrán ser esos otros porque me cuesta creer que hizo todo esto de manera tan eficaz y simultánea pero estoy divagando quería saber si realmente él fundó CEPI así que investigue un poco más y halle este vídeo sobre el Foro Económico Mundial me complace darles la bienvenida a esta conversación sobre el trabajo de la coalición para las innovaciones en preparación para epidemias que considera una de las iniciativas más extraordinarias surgidas recientemente de Davos nació de una conversación hace un año y es una iniciativa concreta entre gobiernos fundaciones y el sector privado los gobiernos de Noruega Alemania Japón y la India y las fundaciones más grandes del mundo la fundación Bill y Medina Gates la Wellcome Trust un fuerte apoyo de las seis compañías farmacéuticas más importantes GSK Merck Johnson & Johnson Sanofi Takeda y Fischer muy bien así que el artículo de Research America no mencionó a unas cuantas personas y organizaciones específicamente no mencionaron para nada a los otros a los otros dos países y tampoco dijeron que era cofinanciada por un puñado de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo ¿o sí? para mí esto es enormemente explosivo tanto como lo que supimos de Antonio Fauci es muy significativo porque todo ese dinero lo recibirán esas personas y son empresas farmacéuticas en este artículo del 5 de mayo un día después del evento de anuncio de contribuciones dice líderes mundiales organizaciones internacionales y empresas anunciaron contribuciones por 7.800 miles de millones de euros para el desarrollo de nuevas herramientas para detectar el nuevo coronavirus los líderes dijeron que cada euro y dólar será canalizado por organizaciones de salud mundiales como CEPI Gavi la alianza para la vacunación el fondo mundial y Uniteight cuando estaban haciendo este teletón yo me preguntaba ¿quién recaudará el dinero? ¿será la Unión Europea? ¿ella lo recaudará? ¿y se lo entregarán a quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde? no, resulta que esas organizaciones lo recaudarán y lo entregarán sí, seguro así que cuando Melinda Gates apareció con su testimonio condescendiente y surrealista en ese evento de contribuciones para el coronavirus dijo esto al combinar la experiencia la inteligencia y los recursos del mundo podemos atacar esta enfermedad del mismo modo que nos está atacando globalmente y al trabajar juntos podemos vencerla mucho más rápido que si lo hacemos de una forma separada nuestra fundación se enorgullece en hacer equipo y me complace anunciar que contribuiremos 100 millones de dólares para apoyar este esfuerzo pueden ver que no se trata de ninguna generosidad literalmente se está dando 100 millones de dólares a sí misma y probablemente sea lo mismo con todas esas organizaciones tienen modos de convertir ese dinero en ganancias comerciales para ellos fuera de sus fundaciones Bill y Melinda Gates como lo explicó James Corbett en su excelente vídeo que tienen en la descripción explica que la fundación Bill y Melinda Gates existe pero también tienen algo llamado Bill y Melinda Gates Fundación Trust a través de la que pueden lucrar y que ambas cosas trabajan juntas piden y promueven las vacunas y mientras tanto invierten en empresas que crean vacunas desde su asociación económica Trust y toda esta gente está haciendo lo mismo dicen que todos estos conforman el repositorio al que solicitan que enviemos el dinero la mafia del foro económico mundial básicamente el grupo Davos son los mismos de nuevo y luego hicieron todo este teatro fingiendo ser un montón de organizaciones distintas cuando en realidad son ellos mismos otra vez para redactar informes que derivaron después en un evento de planeación de pandemias donde se concentraron en realidad en controlar el mensaje y conseguir la financiación conseguir su financiación y luego ¿qué pasó? ¡Bum! una pandemia de coronavirus real la parece ¿de verdad? increíble básicamente es como una protección pero de dinero como cuando llega la mafia a una ciudad y llegan a la pizzería y le dicen al dueño hay un problema con las ventanas se están rompiendo podemos ayudarte con eso podemos asegurarnos de que tus ventanas no se rompan y el dueño de la pizzería dice no hay ningún problema no he visto que las ventanas de nadie se rompan y esa noche después de cerrar desde luego que sus ventanas terminan rotas y entonces desea haber pagado por la protección así que esto les permite decir ahora bueno líderes del mundo intentamos advertirles intentamos que pagan antes pero ahora miren lo que ha sucedido ahora todo el mundo se está muriendo en todos los hospitales ahora todas las economías se irán por el caño por favor entréguenos el dinero ahora o esto solo se pondrá peor ¿acaso no están diciendo eso? esto solo empeorará esta es la nueva normalidad curiosamente el título de uno de los informes encargados por la junta de vigilancia mundial de la preparación que coincidencia ¿no lo creen? y por supuesto nuestros líderes salieron huyendo entregando todo el dinero tengo otro elemento para compartirles en este vídeo en relación con quién es Víctor Zhao ¿recuerdan esto? hice este vídeo hace algunas semanas cuidado con los rastreadores de contacto y en este vídeo aparecían los Clinton Bill y Chelsea Clinton entrevistando a varias personas y hablaban sobre cómo cualquiera que diera positivo para COVID-19 recibirá llamadas de un ejército de rastreadores de contacto que los interrogarán sobre con quién hablaron y dónde estuvieron y después llamarán a esas personas y les advertirán tal vez estuviste expuesto al COVID-19 ¿recuerdan todo ese mecanismo? y ahora escuchamos más y más al respecto en las noticias en algunos estados van a toda marcha con esto bien esta mujer con la que hablaba Chelsea Clinton su nombre es Ofelia Dahl y su organización se llama Partners in Health fue una de las que ya estaba contratando rastreadores ya había contratado a Mil y querían más resulta que Víctor Zau tiene una conexión con esta organización aquí está en la Universidad McGill su alma mater con su esposa dando un discurso para la apertura de un nuevo instituto llamado School of Population and Global Health la verdadera estrella de este programa la eugenesia en este momento al poner población en el título en mi opinión el invitado además de los Zau fue un tal Paul Farmer quien como dije en mi vídeo de los rastreadores de contacto es otro socio de Partners in Health trabaja en el mismo nivel que Ofelia Dahl esos dos tienen años de conocerse así como a los Zau escuchen este breve fragmento me gustaría decir que conocemos a Paul Farmer desde hace ya mucho tiempo recuerdo no solo conocer a Paul Farmer desde hace muchos años al trabajar con él sino que en 2004 cuando recién llegué a Dugas Chancellor él llegó como estudiante de primer año a Duke como saben es alumno de Duke ahí lo tienen pero aún no termino no sé si notaron cuando les mostré los datos biográficos de Tim Evans una de las palabras subrayadas McGill Timothy Evans se unió a McGill University en septiembre de 2019 como director inaugural y decano auxiliar de la Escuela de la Población y la Salud Mundial debe de ser una broma debe de ser una broma ahí está toda la pandilla les mostraré una captura que podrán conservar para después aunque no explica mucho si necesitan demasiadas flechas la estructura es esta pueden ver cuantas veces los rostros se repiten la lista de quien se beneficia es la misma lista de las personas que definen las políticas y las personas que presionan a los gobiernos para que entreguen en contribuciones dinero de nuestros impuestos para su plandemia eso me recuerda otro fragmentito interesante de este informe encargado por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación dice que sus indicadores de progreso para septiembre de 2020 incluirán que las Naciones Unidas incluida la Organización Mundial de la Salud lleven a cabo al menos dos ejercicios de simulación y entrenamiento a escala mundial incluido uno que abarque la liberación deliberada de un patógeno respiratorio letal ¿es todo esto una farsa? ¿es esto un ejercicio de simulación y entrenamiento a escala mundial por parte de la OMS y las Naciones Unidas ¿es eso? y si es así debemos esperar otro porque dicen que quieren al menos dos sería por eso que Anthony Fauci estaba tan seguro de que habría un brote sorpresivo pregúntense cómo puede alguien estar seguro de una sorpresa ¿y qué hay de esto? los Estados Unidos podrían esperar un otoño e invierno adversos una segunda vuelta del coronavirus es inevitable dice Anthony Fauci sí pues eso les ayudaría ¿no? en todo caso se apegaría a su plan dispuesto por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación de la que sabemos que Anthony Fauci es miembro del Consejo de la Junta de la Junta su plan Gracias.